Cocción por humedad Además de hacer comestibles los alimentos, la cocción mejora su sabor y asegura su higiene, ya que destruye microorganismos dañinos. La cocción por humedad se logra aprovechando el calor del agua. Hay varios métodos. Hervir consiste en cocer los alimentos por ebullición. Debes poner el agua a calentar y en el momento que hierva, echarlos. Escaldar es similar a hervir, pero el alimento solo se deja de 3 a 5 minutos en el agua y al sacarlo, debes introducirlo en agua fría. Este choque térmico detiene la cocción y mantiene vivos los colores. Se usa para verduras. Blanquear es un método que elimina impurezas y disminuye sabores fuertes, sobre todo de las carnes. Debes poner agua a calentar y al mismo tiempo echar el alimento. Lo dejas hasta que hierva. Estofar se hace con un caldo o salsa en el que los alimentos terminan de cocerse después de haber pasado por el método de sellar. El recipiente debe estar tapado. Cocer en olla de presión minimiza los tiempos gracias al vapor retenido. Cierra perfectamente la olla y coloca la válvula. Verifique en el instructivo el tiempo de cocción para cada alimento. La cocción al vapor evita el contacto del alimento con el agua y mantiene sus nutrientes y colores. Debe hacerse en una vaporera común o eléctrica. Se usa para verduras y pescados. Escalfar o pochar se hace con agua o caldos a los que se agrega un poco de vino o vinagre. El alimento se echa cuando el líquido empieza a hervir y debe estar a fuego lento. Si es necesario cortar la cocción, sumerge el producto en agua fría justo después de sacarlo. El método se usa para preparar huevos y pelar o congelar verduras. Cocer en horno de microondas es una técnica en la que las ondas penetran en el alimento y el calor del agua que éste contiene lo cuece. En la siguiente clase conocerás la cocción en seco.